M-B-C Porque en esta vida todo no es alegría Así como ganamos también se pierde la vida Así como a veces nos sentimos allá arriba Tan solo con un acto ya te bajan de la cima Porque si estás bien siempre está ahí la envidia Que habla agitada para así poder dañar tu vida Que no lo logre, ignora y no le deja vida Y acordate que todo se paga en esta vida Si te caiste te tenés que levantar Ningún motivo a vos te tiene que dañar Tranquilo que esa situación ya va a pasar Y las heridas con el tiempo curarás Si un amor se fue y no va a regresar Deja, no lo busques que eso te va a lastimar Deja lo que se marche, no le tenés que rogar Capaz que algo mejor a tu vida le va a llegar Porque en esta vida todo no es alegría Así como ganamos también se pierde la vida Así como a veces nos sentimos allá arriba Tan solo con un acto ya te bajan de la cima Porque si estás bien siempre está ahí la envidia Que habla agitada para así poder dañar tu vida Que no lo logre, ignora y no le deja vida Y acordate que todo se paga en esta vida Porque en esta vida todo no es alegría Así como ganamos también se pierde la vida Así como a veces nos sentimos allá arriba Tan solo con un acto ya te bajan de la cima Porque si estás bien siempre está ahí la envidia Que habla agitada para así poder dañar tu vida Que no lo logre, ignora y no le deja vida Y acordate que todo se paga en esta vida Ya llegará otro amor, calmará tu dolor Y sacará la mierda que la gente te causó Mirarás hacia atrás y ahí vas a pensar Como pensé en ese momento con mi vida acabar Con todo terminar, no te pones a pensar Que atrás tuya hay una familia que te va a llorar Que no podés pensar tu vida terminar Solo porque tu amor se fue y no va a regresar Porque en esta vida todo no es alegría Así como ganamos también se pierde la vida Así como a veces nos sentimos allá arriba Tan solo con un acto ya te bajan de la cima Porque si estás bien siempre está ahí la envidia Que habla agitada para así poder dañar tu vida Que no lo logre, ignora y no le deja vida Y acordate que todo se paga en esta vida Porque en esta vida todo no es alegría Así como ganamos también se pierde la vida Así como a veces nos sentimos allá arriba Tan solo con un acto ya te bajan de la cima Porque si estás bien siempre está ahí la envidia Que habla agitada para así poder dañar tu vida Que no lo logre, ignora y no le deja vida Y acordate que todo se paga en esta vida Una vez más MDR Para toda la gente De Fiel Récord MDR MDR ¡Suscríbete!